¡Qué lástima! Si de verdad no sabes nada, no me sirves de nada. Cuando terminéis con ella, colgadla alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rata. Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida. Te mataremos despacio, como a mí me gusta. Ese grito era de Lizaria. Debemos encontrarla enseguida. Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar. Ponela de rodillas. Habla antes de que te hagas subir los pulmones. ¿Dónde está la aparición? ¿Queríais a la aparición? No te temo. ¡Aquí estoy! ¡Córtame otra vez si te atrevas! Me obligaron a ver cómo mataban a mis hombres uno tras otro. Sé lo que sientes. A prisa. Los Uruk se repliegan cuando sus hermanos caen. Como mi tribu. Planea tu venganza cuando hayamos escapado. No busco venganza. Lucho porque es lo correcto. Talion, no puedo desenvainar mi espada. ¡Ya va, si lo vengo! Entonces lo haré yo. ¡Sirve al amo de la luz! ¡Rodeando a mi alma! ¡Ya va, si lo vengo! ¡Ya va, si lo vengo! Solo soy un estorbo para ti, Talion. ¡Estás herida por mi culpa! ¡Yo no sirve a mi voluntad! Tienes espíritu guerrero. Nunca conocía a una mujer con tanto vigor para mí. ¿Por qué haces esto? Para que no sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Tenía una familia. Esposa. E hijo. Y los enterré junto a cuantos conocí. Quédate aquí. Quédate aquí. Mi madre te ayudará. No puedo. Este no es mi sitio. Serás un campeón para mi pueblo. ¡Por aquí! Puedes caminar sola. Esa es tu respuesta. Mi señora. Ayúdala. Os han herido. Os ayudaré. Tenéis que iros cuanto antes. No es seguro. Gracias. Montaraz. Darte las gracias. Por ayudarnos, capitán. Nunca pensé que mis actividades pudieran ser también valoradas por la reina, mi señora. Están aquí. Porcos. No son buenos pasajeros. Pero los tuve peores. ¡Haztenlo nivelado! ¡No toques nada! ¡No toques nada! Reina Maru. Me alegro de que estés mejor. Los barcos están listos. Los capitanes ya conocen su destino. Bien. ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orcos? Pues creo que el tiempo que yo quiera. Estoy en deuda. Te debemos la vida, Talia. Solo pon fin a esta locura. Mi señora. Mi señora. Me alegro de que estén aquí. Sonido del mundo. No. 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 Dicen que es un monstruo que emponzoñará nuestras mentes y se bañará en nuestra sangre para eludir la muerte. Yo digo que no hay peor monstruo que el Uruhai. ¡Arrancadle los miembros! ¡Despellejadlo! ¡Hay festín de carne humana! El aire inundado de gritos de Uruzi, la tierra de su sangre. ¡No pararé de perseguirte, cobarde! ¡Por la Tierra Media! ¡Lo ha dejado sin cabezas! ¡Un rival diva! ¡No pararé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El silencio nos incita! ¿Qué es esta brujería? ¡No te esperaba! Espero que mis soldados te brindaran una cálida bienvenida ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre La mano negra te estaba buscando Pero para mí será un gran placer Entregar tu persona a ti Inclínate ante mí Hazlo y te entregaré al Señor Oscuro Intacto No nos inclinamos ante nadie El Señor Oscuro te perdona, Kerebrimbor Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y lucha No es necesario, Montarán Kerebrimbor Es tu maldición Es tu maldición Él te elige ¡Silencio! ¡Silencio! Y pueden liberarte En cualquier momento Sí, Montarán Eso es lo que eres Un recipiente para el Hacedor de Anillos Como deseas ¡Silencio! No volverás a ver a tu familia Dijiste que estábamos malditos Me engañaste Fue obra de Sauron ¡Fue obra tuya! Debería haber muerto Con mi familia ¡Creía que querías venganza! Puedo dejarte Pero solo hay un modo de cerrar el círculo Falta la mano negra No por mucho No soy digno de tu encanto ¿Por qué luchas? Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Para ser Pronto Las bestias ¿Quién está? Pero nosotros lo quitamos a ellas ¡Puación de la palabra presentes ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. El tesoro, deben tenerlo, latrones, faliches... ¡Latrón! ¿Latrón? Antes era mío. ¿Dónde están? ¿Dónde? Vete. El tesoro es nuestro. ¡Nuestra! Sauron sabe que estamos aquí. No le hagamos esperar. ¡Nuestra! 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 Tengo un regalo para ti. Que le he brincado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataca ahora, Talion! ¡No podré retenerlo mucho más tiempo! ¡Suscríbete! Talion, mi amor... Pronto estaremos juntos... Para siempre... Para siempre... La mano negra de Sauron ha muerto... La costa citeria nos llama... Esta ya no es nuestra lucha... He intentado combatirlo... Y es imposible... De verdad podrías descansar... Toda la eternidad... Sabiendo que pudiste detenerlo... Y no hiciste nada... Es hora de que haya un nuevo video... Es hora de que haya un nuevo video... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.